¿Por qué uso pintura a la tiza? Los colores me resultan muy cubritivos. A la lija no levanto tanto polvillo. Seca mucho más rápido también. Recuerden que la pintura a la tiza debe usarse como sale del bote, que no se diluye con agua, eso hace que sea mucho más cubritiva. Que podemos entremezclar los colores entre sí para lograr diferentes técnicas.